Bendiciones, estás en el devocional y en los brazos de papá, abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre, bienvenido. A tus brazos abiertos para mí. Y nos dice así, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Nuestra naturaleza humana tiene la mala tendencia a disfrazar la responsabilidad con un sentimiento de preocupación, sobre todo cuando nos sentimos que algo se nos sale de control, que no está en nuestras manos la solución, ahí nos desesperamos. No sé si te ha pasado alguna vez que sientes que tu trabajo, que tu familia, todo está bajo control, pero llega un momento en el que pasa alguna circunstancia y se sale todo de tus manos y sientes que definitivamente no tienes la solución, que no tienes cómo manejarlo. Pero Dios en su palabra nos dice que podemos entregarle a Él todas esas preocupaciones porque tiene cuidado de nosotros. ¿Entendemos esa palabra? ¿Entendemos la profundidad de su significado? Tal vez hemos estado acostumbrados a hacer todo por nuestra cuenta que nos cuesta entender que alguien nos cuida y está atento a cuidarnos. Nos cuesta creer, entender que alguien se preocupa por mi necesidad, por tu necesidad. Porque estamos rodeados de un mundo egoísta, estamos rodeados de un mundo en el que cada quien se preocupa por lo suyo y tal vez pensamos que ya no hay nadie que se ocupe de nosotros. Pero Dios quiere enseñarnos a que no nos preocupemos. La preocupación ha sido un arma que el enemigo ha usado en contra de ti, en contra de mí. ¿Por qué? Porque lo disfraza de responsabilidad y no. Por eso el Señor en su palabra dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. No dice algunas, dice todas. Hoy nuestro Padre nos invita a entregar todo eso que nos quita la tranquilidad. Él sabe que las preocupaciones no nos dejan avanzar, nos bloquean y no quiere vernos así. Acepta que tener el control de las situaciones es algo que le compete a Dios y no a ti. Debemos entender que su cuidado cubre todas las áreas de nuestra vida. Cuando aceptamos esto, nuestra vida cambia. Puedes ver las cosas mejor desde otro punto de vista, porque entiendes que hay un Padre que cuida de ti y de mí. Hay un Padre muy interesado en que no te preocupes y tengas la oportunidad de soñar y vivir plenamente para gloria de su nombre. Hoy quiero invitarte a que entregues en las manos de tu Padre, de nuestro Padre. Todas esas cosas que tanto te preocupan, déjalas en la cruz, deja allí esa ansiedad, esa fatiga y solamente dale gracias a Dios. Pues así nos lo enseñas en su palabra. Mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, también en la nueva traducción viviente, una versión bastante entendible. Dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y déle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hoy el Señor nos da una esperanza. Hoy el Señor nos dice no te preocupes, entrégame tus cargas, entrégame tu familia, entrégame tus hijos, entrégame tu trabajo, tu estudio, tu universidad, tus amigos, tu ministerio, lo que tú tengas en tu corazón y que tú dices ya no puedo con esto, ya no puedo con esta carga, ya no puedo con esta situación. Él está esperándote con los brazos abiertos para que le entregues esa necesidad, para que le entregues esa circunstancia. Entonces hoy te invito a que puedas descargarte en los brazos de nuestro Padre Dios y puedas confiar en su poderosa mano. Antes de dormir ve a tu cuarto, en un lugar donde tú puedas estar solo y entrégale a Dios esas preocupaciones porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de nosotros. Un abrazo y bendiciones. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Esta fue una producción de Iglesia Cristiana, Fuego Santo, sede Villavicencio, con nuestros pastores José Manuel y Mayerli. Te invitamos a conocer más acerca de nuestra misión en la página web www.fuegosantomi.com. Dios te bendiga.